Hola que tal, aquí Robles Lugy y os traigo una noticia interesante de Xbox One en un principio es Xbox One pero en general es de Xbox Live Gold o sea que los beneficiarios también pueden ser los poseedores de Xbox 360 y es una noticia interesante, os quiero decir que es una traducción que he cogido de la página del mayor Nelson que es representante de Xbox en general es Xbox Live y que pone noticias y está dada por Tony Mark que es uno de los jefazos de Xbox en un principio para ir por partes se va a poder intercambiar los perfiles de Xbox 360 y Xbox One entre una y la otra, lo único que parece que va a cambiar es que Xbox One va a tener los avatares por ejemplo los va a tener más bonitos o el uso por ejemplo de Sky o bajas diferentes ya que sabéis que está más implantada la Kine en Xbox One y lo demás, han salido unas noticias que voy a intentar explicarlas y no sé yo si voy a meter la pata en alguna cosa porque está traducido al inglés del inglés al español, yo no sé nada de inglés y es lo que más o menos he cogido y creo que es lo que ha dicho como es técnico muchas cosas, a lo mejor uno no lo coge bien en un principio vais a poder interactuar con gente de vuestro propio domicilio o sea la Kine que habían puesto en un principio en Xbox One y la habían quitado han vuelto con ella y con más fuerza que creo que va a ser uno de los puntos fuertes de Xbox One y para que la gente lo pueda comprar en un principio la han mejorado ya sabéis que estaban diciendo que podías compartir los juegos con gente de tu familia pero ya he llegado yo a entender de que incluso teniendo uno Xbox One Gold se pueden beneficiar todos los de su misma casa o sea que si vivís dos personas en una casa que tenéis la misma videoconsola podéis compartir todos los juegos que tiene una persona que es la que la haya comprado el poseedor claro como es normal de Xbox One Gold y podéis jugar con ellos de forma multijugador y de todo es una cosa que me sorprende no sé si después precisarán como están cambiando cada dos por tres no se sabe si esto va a seguir así pero en un principio es un comunicado que han dado el enlace os lo pongo de todas formas en la parte de abajo para que veáis todo el informe que no estoy mintiendo en un principio sería de que por ejemplo vosotros os bajáis cualquier juego que haya por ejemplo en Minecraft vosotros sabéis que está en vuestra casa lo descargáis y no tenéis que hacer nada más pues era la IP de la gente que de la consola que es la que tiene el Gold y que ha comprado el juego en mi caso sería la mía la de Robles Logis y entonces mi hermano que está abajo que está en mi misma casa como ellos ven que tiene la misma IP que la consola que tengo yo pues le dará permiso para que pueda conectarse y jugar a los juegos que yo tengo sin tener los que comprar esto está muy bien porque por ejemplo los mapas el Minecraft muchos juegos que tendréis que descargar va a jugar tanto el que esté viviendo en tu casa puede haber las consolas que le dé la gana puede haber 20 consolas y esas 20 consolas van a jugar nada más con el costo de una o sea que no lo sé yo en la parte de multijugador como es normal como no sé que esté instalado en el disco duro va a ser difícil porque ya sabéis que por ejemplo en Xbox podéis jugar si tenéis el disco metido pero en Xbox One no es el caso sino que cuando hay el disco lo instaláis lo pasáis al otro lo instala también y vais a poder jugar los dos con un solo disco en la familia o sea que eso es una característica que creo que va a ser fuerte que ahora mismo Playstation 4 no tiene y creo que va a subir la cotización de Xbox One a la hora de vender otra cosa que os ha dicho también es que mientras esté cargando el juego o la descarga de un juego por ejemplo en arcade y descargáis un juego vais a poder jugar en Xbox One mientras está descargando o sea van a hacerlo de tal forma de que tú puedas empezar a jugar y vaya descargándose y que la información principal sea la que va jugando mientras vas descargando o sea que es otra curiosidad buena que tiene esta pero bueno esta puede pasar también Playstation 4 hacer lo mismo otra cosa que ya ha sido la caña es que figurad vosotros lo que os he dicho que si podéis compartir todo lo que queráis en vuestra casa con nada más una videoconsola que tenga gol pues el punto fuerte creo yo que va a ser es que por ejemplo llegas tú a la casa de un amigo y te descargas el perfil o te lleves la consola pues quiere decir que la gente que esté viviendo en esa casa la pilla también como si fuera amigo o que estés viviendo ahí y todos los juegos se van a poder compartir en el sitio donde estés o sea que si tú te vas a la casa de un amigo y te llevas la videoconsola tu amigo va a poder jugar a todos los juegos que tengas tú igual que si estuviera en tu casa porque lo pilla como familiar o sea que creo que es una ventaja grande incluso si tuvieras que descargar el perfil compartir los juegos los voy a poder compartir la de otra videoconsola con el otro amigo que tengáis gratuitamente incluso no teniendo gol va a poder compartir el perfil teniendo gol incluso sin tenerlo o sea que estas cosas que han estado hablando interesantes y creo que va a estar bien y que le va a dar vida a Xbox One porque hay mucha gente que como sabéis estamos tiesos y estamos altos de comprar dos juegos o por ejemplo aquí en mi casa si yo compro el Minecraft ahora ha salido esto de lo de poder de pasar los derechos a mi hermano y poderse lo descargar pero es solamente uno pero de esta forma estamos hablando de que si en una casa hay cuatro o cinco consolas va a poder compartir con esas cuatro o cinco consolas sin tener que pagar nada más uno online bueno pues han estado hablando también de lo que he dicho que se puede descargar los perfiles de Xbox 360 incluso han llegado a decir que si tú no tienes un perfil tu hermano tiene una videoconsola llega si haces un perfil nuevo lo único que tiene en casa es compartir la casa los juegos porque lo va a coger como que es una red doméstica no sé si tendrán que meterle lo que sea nuevo a la videoconsola o algún software o lo que sea o porque ahora está de actualización yo estoy haciendo actualización porque estoy probando la beta de Xbox 360 pero que por ahora os quiero decir que va un poco más rápida la interfaz el verde que tiene la han puesto más oscuro eso se nota va un poco más rápida pero no he notado cambio alguno en lo que es meterle cosas nuevas a la nueva Xbox 360 en un principio están diciendo de que se va a lo mejor a poder cambiar de un perfil a otro quiere decir de que a lo mejor puede hablar de una videoconsola a otra porque ya sabéis que el keyboard like es una cosa y otra cosa es los videojuegos esperemos de que esto llegue a pasar también de todas formas todavía creo yo que tienen que hablar más sobre el tema no está todavía todo dicho han salido también algunas noticias sobre la reputación y os quiero decir que tengáis cuidado la gente que sea algo otro porque por lo que se ve están probando una cosa nueva que es sobre la reputación ya sabéis que muchas veces cuando coáis y os metéis en un juego multijugador por ejemplo yo en mi caso el caos duty muchas veces termina harto de alguno y coáis lo denuncia e intentan no jugar con él porque lo silencia lo denuncia y además no juegas intenta ponerle para que no coincida contigo hasta ahora eso mucha gente la debo de hacer porque es que la verdad es que intenta de no coincidir con la gente que es troll o la gente que no sabe jugar y que te putea y al final vuelve otra vez a jugar con ellos aunque sea pero vaya yo sigo haciéndolo lo mismo sigo denunciando si hay alguna cosa rara la sigo denunciando de todas formas por si llega alguna vez a algún lado la cosa pues bueno pues ahora se ha filtrado de que hay una cosa en fase beta que va a haber moderadores entre nosotros Xbox 360 o Xbox Live va a a coger algunos moderadores que son gente habitual que juega a la videoconsola y lo van y lo van a poner en internet van a poder jugar y si ven algo raro lo van a denunciar lo van a denunciar diferentemente a lo otro os quiero decir de que gastéis cuidado porque os podéis encontrar con algún moderador de esto y como coincidan dos moderadores en lo que cada uno va diciendo os va a basar la reputación porque los juegos van a ir ahora por reputaciones y cuando esté buscando un juego va a buscar a la gente con la reputación que tú tengas por ejemplo si tú eres un troll y te gusta putear a la gente pues te bajarán el rango que tienes tú de reputación y terminarás jugando con gente que es como tú o sea que si puteas tú vas a jugar con gente que te putea que putea también o sea que van a estar metidos encasillados todos en un sitio y creo que eso es una cosa buena porque así la gente que jugamos normal y no vamos a hacer tonterías pues jugaremos con la gente que tenemos que jugar también se va a mirar de que estos moderadores no sean trots tampoco porque también pueden poner a que todo el mundo malamente y que juega malamente y claro incluso a banear pueden llegar a banear a la gente que no juegue bien baleándolos como es normal que le digan que o tiene que crear un nuevo perfil no sé yo si perderán el antiguo pero que si pueden jugar ponerse un nuevo perfil y si vuelven y siguen haciendo las mismas cosas incluso banearlo perpetuamente porque la posibilidad la tienen si tiene posibilidad de que puedas compartir los juegos en una misma caja porque ellos cogen la IP por lo mismo puedan hacer que se pueden banear perpetuamente por hacer esas cosas ya sabéis que la consola también tiene como un DNI digital que ellos saben cuál es cuál y el problema que hay en cada una de ellas o sea que los que hagáis cosas raras gastad cuidado porque el sistema de reputación va a cambiar porque hay administradoras ya directamente jugando en el juego que son iguales que tú y yo y que la han nombrado en fase beta para que vigilen y moderen la videoconsola para que juguemos mejor y no haya tanto otro y tanta gente que entra para no hacer nada bueno pues nada más ya os he dado parte de dos noticias que creo yo que son importantes la primera lo de la compartir los juegos con tu misma en tu misma casa sin tener que pagar nada más uno y lo más importante poder compartir los juegos donde te lleves la consola ya sea casa de un amigo o de un familiar sea donde sea incluso sin tener like nada más que le dando el perfil puedes jugar de cualquier forma ya sea multijugador o lo que sea hombre está más hecho para Xbox One como normal que para Xbox 360 pero bueno en el caso de Xbox déjelo poner en la noticia que es caso de Xbox Live en general no es solamente en Xbox One y lo de los baneos ya sabéis gastad cuidado cuando jugáis no apuntáis mucho que os irán bajando la reputación y llegaréis un momento de que como os pillo un administrador y coincidan dos administradoras de que hagan jugado contigo y tú haré un trot pues te cogerán y te banearán y te putearán porque si tienes hecha la cuenta de Xbox Live un baneo quiere decir que si la has renovado hace nada pues lo perderás y en un caso de que sea de los típicos graciosos de que se compran o se sacan un perfil de unos cuantos de días pues mirarás la consola la IP que tenga o como ellas lo pueden mirar y te banearán la consola entera no solamente el perfil sino porque que yo sé de gente de que directamente ya no se ha podido meter dentro de la videoconsola porque lo han baneado pues nada más ha sido noticia interesante espero que os haya gustado si os ha gustado un like favorito y suscribir a mi canal para confirmar algunas noticias aunque esto es una noticia que ha dado un sitio que ha oficial y una persona que ha oficial pero claro no es lo mismo que las cosas las leas tú en un principio así casi en exclusiva las leas sin tener mucha idea y no se expliquen un poquillo mejor leerlo de un papel a que te lo puedas ver tú y te lo puedan explicar creo que saldrá alguna que otra noticia en explicación en una conferencia que tienen que hacer antes de la presentación del Chaos Duty Ghost me parece que el día 14 se presenta el Chaos Duty Ghost y al día siguiente me parece que la presentación tanto de Playstation como de Sony en Game X de Alemania y ahí creo ya que van a informar ya sobre todo lo que va a pasar con la nueva Xbox One y Xbox Live pues nada más venga salud ¡Gracias! ¡Suscríbete!